La cuchara ya ha terminado. 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 a estar glorificando siempre al Señor buscando almas para Cristo y cuando este templo se construya pues yo sé que la iglesia va a venir la misión cuando veamos la inauguración de este hermoso templo en este lugar y yo espero, aquí tenemos al pastor Vicente viene con nosotros ya vengo de comer ahí, los hermanitos hicieron una sopa de magis con papitas y repollo y guinello, que rico y ayer no había comido nada solo me lo voy a comer una ensaladita porque no tuvimos tiempo, usted sabe y ahora pues andaba hambre y la verdad es que me alegro porque hay un buen grupo de hermanos hay tan los hermanos ahí almorzando, que soy humildemente pero lo bueno es que estamos de pie gracias agradecemos a Dios por esta hermosa bendición yo les decía a los hermanos que aquí va a ser la puerta central donde vamos a entrar al templo un templo de 20 metros por 12 es lo que se va a hacer esta construcción amén Gracias.